El África Subsahariana Esto no es África Muchas cigüeñas se quedan ahora en la península ibérica durante el invierno ¿Será que el aumento de las temperaturas las invita a quedarse en el hemisferio norte? Parece que tras una intensa nevada, las cigüeñas aún encuentran calor en compañía de sus congéneres Entonces, la temperatura no parece decisiva en la migración de las aves ¿Qué está ocurriendo en realidad? Las cigüeñas y otras aves migran sobre todo por la falta de comida Una vez más, la actividad humana condiciona el comportamiento del resto de las especies del planeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!